Pues estamos llevando todas las obras a todos los municipios por instrucciones del gobernador Julio Escandón, estoy aquí con mi amigo Juan Antonio Castillejo, presidente de San Fernando, con quien estamos dando el banderazo de arranque de esta obra de 417 metros aproximadamente, de concreto hidráulico, con pavimentaciones de banquetas, luminarias, la red de agua potable y por aquí transitan muchísimas familias de diversas localidades. Entonces es una obra ya con una demanda muy añeja, aquí el presidente hizo el proyecto, la gestión y bueno el gobernador sin chistar la autorizó y hoy estamos arrancando, próximamente en algunos meses estará por acá el gobernador para entregarla personalmente. Una obra más y un sueño más, una palabra más cumplida del gobernador Julio Escandón, quien desde el primer día se dedicó para lo que votamos, para trabajar, para poner el alma, el corazón y la vida en todas estas obras de infraestructura que realmente están trayendo beneficio a las y los chiapanecos.